Con tus manos el futuro puedes cambiar No necesitamos las letras que hay Ni tampoco las costumbres que ya hay Mucho menos las escuelas que ya hay Solo encontrar las verdades que si hay No nacimos y estamos aquí Para que nos quede puro dolor No nacimos y seguimos aquí Para que nos diga traiga un perdedor Para que nos diga traiga un perdedor